Para Latinos por el Mundo, desde Santa Cruz, Bolivia, aquí dentro del campo ferial, la Feria Expocruz 2021, en el Pabellón USA, me encuentro con Dayana, quien representa al Gran Hotel Yotau, que se encuentra en Santa Cruz, un hotel cinco estrellas, pero todos los pormenores nos lo va a decir Dayana. Así es, estamos en este año en el Pabellón USA, como tradicionalmente estamos, aquí invitamos a todas las familias de Santa Cruz a conocernos acá, y a todos los que están viendo esta transmisión, cuando tengan la oportunidad de venir a Santa Cruz, no dejen de visitar el Hotel Yotau, ícono desde hace más de 27 años de Santa Cruz, en lo que es hospitalidad. Hay habitaciones dobles, simples, tiene todas las comodidades. Eso es el principal distintivo del Hotel Yotau, All Suite, todas nuestras unidades son suite, de una, dos y hasta tres dormitorios bajo una misma llave. Puede alojarse una familia completa, hasta de siete personas en una sola unidad, es decir, que tienen la comodidad de tener cocina, living, comedor, terraza, tres habitaciones dentro de una misma llave. Además, comentarles que tienen un desayuno espectacular y un menú ejecutivo impresionante. Así es, todas las personas que se alojan a Yotau, cuentan con un menú tipo americano, que pueden disfrutar diferentes tipos de gastronomía, para poder comenzar un día con todas las energías. Y el menú ejecutivo también es único, también con entrada fuerte y postre. Así es, entonces ya saben amigos, ustedes pueden venir a Santa Cruz Bolivia y alojarse en el mejor hotel cinco estrellas Yotau. ¡Gracias!